Yo ando con lo mío y eso me calma Si no eres de lo mío no me des la palma Lo mío son puro corazón, lo mío son alma Demuestra quién son lo que son, no existe el karma Yo ando con lo mío y eso me calma Si no eres de lo mío no me des la palma Lo mío son puro corazón, lo mío son alma Demuestra quién son lo que son, no existe el karma Los míos demuestran diferente Los tuyos aparentan ser gente Los míos siempre están presentes Mientras que los tuyos se encuentran ausentes Yo sigo en la mía caminando Siempre con los míos vacilando Si algún día no estoy ya es porque ando Haciendo music, líder y cocinando Wey, con lo que son por ley Gang and flow, me can run away Ok, con lo que son por ley Y estas no vacilando aquí no existe el break Podemos estar pero nunca mezclarnos Ellos pueden hablar pero nunca pararnos Esa es la dificultad, jorday Forever allí en la esquina y ustedes son fake Yo ando con lo mío y eso me calma Si no eres de lo mío no me des la palma Lo mío son puro corazón, lo mío son alma Demuestra quién son lo que son, no existe el karma Yo ando con lo mío y eso me calma Si no eres de lo mío no me des la palma Lo mío son puro corazón, lo mío son alma Demuestra quién son lo que son, no existe el karma Lo mío son Desde el球 La pote La pote La pote La pote La pote La pote Gracias.